Sí, bueno, esto es una novedad de este año por parte del Ayuntamiento, en colaboración con la Junta de Cofradías, que se está realizando un primer certamen de balcones y de escaparates de Semana Santa. De hecho, todo lo que es el centro, hay tiendas o hay balcones que se están decorando con motivos de la pasión, muerte y resurrección de Nuestro Señor. Y de hecho, si hay alguna en el centro, pues podéis ver escaparates muy bonitos, realmente. Realmente, hay devociones particulares de gente que tiene sus casas e imágenes más o menos de tamaño reducido, que las han metido y las han puesto en escaparates. Realmente es interesante, ese primer año está evolucionando. Suponemos que a lo largo de los años siguientes va a ir creciendo el número, pero por lo que me han dicho, no ha habido una mala participación, ha habido una participación buena y a esperar a ver cómo progresa. Y a esperar también el resultado, que el resultado todavía no conocemos.